Hola, hola chiquitines, bienvenidos al programa de Entacones, un miércoles más y estoy súper feliz de estar aquí con todos ustedes. Hoy un gran tema, una excelente persona que nos va a estar acompañando en los próximos minutos aquí en nuestro programa de Entacones. Y pues bueno chicos, me agrada, de verdad estoy muy contenta de todo lo que están creando todas estas líneas con las mujeres. Ayer me tocó trabajar con unas chicas por la noche del poder ser mujer y pues próximamente también las voy a tener acá, compartiendo con todos ustedes muchísimas, muchísimas experiencias, emprendimientos y pues bueno, el día de hoy tenemos un gran tema, un tema que nos va a hacer volar la cabeza y va a ser nuestras creencias limitantes y para eso ya saben, los expertos siempre aquí en Entacones, va a ser un placer que todos ustedes conozcan un poco de este tema y sobre todo que se lleven una gran experiencia de este programa. Le agradezco mucho a nuestros patrocinadores que siguen vigentes, que están aquí y que próximamente aquí el 14 de febrero van a volar corazones y delicias por todos lados, también estén pendientes de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Enfoque Coyotl porque recuerden que siempre estamos innovando, trayendo nuevas ideas, nuevas experiencias, por favor este 14 de febrero no se lo pierdan porque Enfoque Coyotl va a tener corazones por todos lados, por todas partes, por todo San Juan del Río y hasta donde podamos llegar, así que muchas gracias a todos los que nos están viendo, comiencen a compartir este gran programa porque estamos a unos minutos de iniciar un gran, gran, gran tema y sobre todo les tengo una invitación súper importante para todos ustedes este 25 de febrero, pero más adelante les voy a dar todos los detalles, así que los veo aquí un ratito, compartan, 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 vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos. En Enfoque Coyotl creemos en la frase que nos identifica, ayudar a otros a conseguir sus sueños para nosotros conseguir los nuestros. Esto lo hacemos a través de conferencias, talleres, coaching y muchas otras cosas más. Creemos firmemente que con la colaboración llegaremos mucho más lejos y con pasos más firmes, por eso estamos comprometidos a colaborar de la mano con tu proyecto. Queremos ser tu aliado en este camino lleno de emociones, queremos ayudarte a crecer y crecer junto contigo. Esto es la madriguera. Esto es lo que hacemos y es lo que creemos. Esto es lo que somos. Esto es... Ya estamos de regreso chiquitines y la verdad es que es un placer, un placer tener a esta gran persona aquí con nosotros y primero quiero contarles un poquito sobre esta persona que el día de hoy nos va a acompañar. Un gran tema, nuestras creencias limitantes. ¿Qué onda con este tema? Todo el mundo hablamos de eso, todo el mundo decimos, ¿qué creencia limitante no me lo permite? Pero pues si tú ya la detectaste, algo requieres trabajar en ti para que las cosas sucedan tío sí. Y pues bueno, esta persona es un ser humano extraordinario, vive apasionado, comprometido con su gran propósito de vida y la verdad es que es una de las pocas personas que hoy les puedo decir que además de ser un gran coach, es un gran ser humano que se deja ver en todas sus aristas y que bueno, siempre está al servicio de todos. Así que démosle un aplauso y una muy bonita bienvenida a Héctor Castillo. ¡Bravo! Mi querido Héctor, bienvenido. Muchas gracias Fanny, qué linda eres en verdad, lo que ves en mí está en ti, lo que te choca te checa. Esto sí no lo veo. Está perfecto, está perfecto. Muchas gracias por la invitación, aquí a tus órdenes. Oye, pues la verdad es que va a ser un gran programa. Mucho se habla de este tema, pero realmente creo que hay un camino en donde solo lo hablamos, pero no sabemos qué hacer. Claro. Todo el mundo dice, mi creencia limitante no me lo permite. Yo siento que las personas que solo dicen eso es porque fueron a una sola sesión de su psicóloga o del coach, por mi creencia limitante no puedo tener esto y ya, se acabó. Pero el día de hoy estás aquí pues para ponernos un panorama. Claro. Sobre todo que nos compartas desde tu experiencia qué ha sido. Antes de empezar este tema me gustaría que toda la gente te conocía y que nos platiques un poquito de ti. Claro. Por supuesto, pues amigos, mi nombre es Héctor Castillo, soy coach de vida certificado por World Coaching Corporation ante la IAC, que es un organismo internacional. Hice un máster en ontología ante la ICF, que es International Coach Federation, y tengo un máster en programación neurolingüística. Mi trabajo ha sido los últimos 15 años ser coach. Antes me dediqué a la educación. Yo estuve como maestro desde los 21 años y fui creciendo en las organizaciones. Ya cuando llegué yo al bello estado de Querétaro, que realmente me recibió muy bien, fue hace 27 años y en verdad pues ya llegué yo a la dirección de escuelas y trabajé aquí en diferentes escuelas en, bueno, en la ciudad de Querétaro. Ahora, hace 15 años más o menos, 16 años, nos abrimos una empresa que es Fábrica del Éxito y a través de esa marca es como hemos podido nosotros llegar a diferentes lugares. Trabajamos el ascenso de 2009 con los Gallos Blancos, ya siendo coach de ellos, como parte del equipo de Héctor Medrano, el profe Medrano. Y bueno, ascendimos al equipo a primera división en el año 2009. Del 2009 al 2015 tuve la fortuna de ser el coach personal del gobernador Calzada y pues con él estuvimos trabajando cuatro años así seguidos. Entonces, pues sí, hemos tenido oportunidad de trabajar con muchas personalidades y agradecemos equipos, atletas, artistas. Este en la Ciudad de México con Ana de la Reguera cinco años. Hemos estado con diferentes artistas y con diferentes grupos. También trabajamos en empresa, hacemos coaching personal, hacemos coaching directivo, hacemos capacitación en industria. Es decir, vendemos también este Azteca los fines de semana, que es uno de los patrocinadores de aquí. No, en realidad, en realidad no lo vendemos, nos lo bebemos, pero es una realidad que tenemos como algunas actividades y pues aquí estamos a la orden de ustedes para poder definir este tema que es tan interesante, las limitantes en el ser humano. Oye, pues casi nada les traje aquí al programa. Casi nadie. Toda una vida, toda una experiencia sobre el coaching y yo creo que es algo muy importante el poner tu vida en las personas correctas. Siempre lo he dicho, siempre en expertos, siempre en busca lo mejor para ti y pues sin duda alguna hoy chicos, hoy chicas que están viendo esto, si ustedes quieren, a lo mejor en algún momento, estar este conchados por Héctor Castillo, pues aquí va a estar a la orden. Pero el día de hoy un gran tema. O sea, de verdad, cuando yo lo pensé, dije, sí, ese tema, ese tema, creencias limitantes. Bueno, en realidad, Fanny, no es nada más las creencias. Yo creo que existen factores limitantes en el pensamiento humano y yo te diría que son cuatro los que podemos considerar como limitantes. Y sí, las primeras son las creencias. Las creencias son las cosas que nos enseñaron a hacer, que nos enseñaron a creer, bueno, a vivir y que forman parte de nuestra escala de valores, incluso y de interpretación. Ante una situación, el ser humano interpreta de acuerdo a su escala de valores y a su línea de creencia. Pero estas creencias no requieren ser algo que nosotros nacimos con ellas, sino realmente nos fueron impuestas. Por ejemplo, si yo les pido a mis amigas y amigos que nos pueden estar viendo el día de hoy, que completen la frase, es que todos los hombres son, todo mundo va a dar con esa palabra que falta, porque tenemos esa creencia que alguien en algún momento sembró en nuestra cabeza o a la mujer ni todo el amor y también podremos completar. Casi los refranes mexicanos son creencias, todos los refranes mexicanos de alguna forma sembraron en nosotros creencias como más vale que malo por conocido, que bueno por conocer. Y entonces me quedo en esa relación realmente que no, en la que no me siento amado, en la que no me siento amada, en la que no me siento satisfecho o satisfecha, pero me quedo porque bueno, ya lo conozco, no es tan malo, o sea, no me pega, o sea, no me maltrata, a lo mejor me ignora, pero no me pega. Entonces, en verdad que a veces esta creencia tiene que ver con cómo fue sembrada, desde dónde fue sembrada. Normalmente las creencias fueron sembradas, Fanny, cuando vivimos un dolor emocional y las personas que estaban a cargo de nosotros, que eran nuestros padres, abuelos, padrinos, por curar un poco el dolor de ese niño, nos ponen una creencia. Y esa creencia tiende a que nos creamos este cuento que le llamamos en coaching, nos creemos el cuento de que eso es cierto sin verificarlo. Y así crecemos y así vamos viviendo con esta limitante, porque a la larga, pues claro que la mujer que piensa que todos los hombres son iguales, siempre se topa con los mismos iguales, ¿no? Así es, o sea, si te hiciste de este novio celoso, voy a poner comillas porque en coaching profesional no se usa la palabra tóxico, realmente tóxico es solamente una sustancia que pone en riesgo la vida de un ser humano. Entonces, pero sí, entre comillas, un novio tóxico o una novia tóxica, pues obviamente después de esa relación tóxica va a seguir con otra y va a seguir después con otra hasta que no caiga en cuenta porque está generando esa relación y esa relación está generando por una creencia que tiene, ¿no? Oye, ahí viene lo más interesante, ¿no? Yo sí, pero digo, está bien padre ver el menú de las opciones, está bien padre distinguir cuál es tu creencia limitante, pero está más sabroso todavía entrarle y saber de dónde lo estás generando. Ahorita lo vamos a ver, vamos a pausarlo un poquito ahí porque realmente este es un tema que creo que hoy le va a servir muchísimo al público porque va a identificar. Estas creencias que tú dices de es que los hombres son infieles, es que las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, es una creencia que pareciera en México que es todo lo primero que nacemos. O sea, yo veo cada vez mis amigas de no creer en los hombres e incluso ayer platicando con unas amigas me decían, está tan cañón que las mujeres están tan empoderadas, lejos de estar sanadas, que ahorita dicen yo no necesito ni requiero de un hombre. Y eso está, híjole, a mí ayer me voló la cabeza, lo sé que existe, pero híjole, estamos perdiendo muchísimos valores y estamos perdiendo una vida y una experiencia maravillosa que es el amor por estas creencias. Sí, la pareja. Al final somos seres sociales y es importante considerar que el rol de pareja es un dominio de los 13 dominios que marca el coaching ontológico. Ocho trabaja Tony Robbins, que es uno de los mejores coaches del mundo y así siete por lo menos trabaja lo que es desarrollo humano como ciencia. O sea, en todas las teorías del ser humano hay dominios de los que hay que hacerse cargo y la pareja es uno de ellos. Pero sí, es más fácil vivir con perros y gatos que no nos dan feedback, que no nos dicen, eres un puerco, no te has bañado, mira cómo tienes mis cacas regadas por todos lados. Oye, aunque sí te lo dices, pero te lo tomas personal y entonces pues ya me quiero divorciar de ti, ¿no? Así es. Es lo más fácil. Es más fácil vivir con un animal que no te da feedback que vivir con otro ser humano que te va enseñando tus zonas de oportunidad, ¿no? O sea, y a veces lo tomamos como una agresión. Cuando realmente el otro ser humano lo único que quiere es que también estés en sintonía con el orden a lo mejor, con la limpieza, ¿no? El famoso lavarse los dientes en el espejo y dejar el espejo lleno de manchitas, que la verdad a cualquiera nos puede en algún momento irritar o al apretar la pasta así como... De verdad que una pareja termina por pelearse por las cosas más tontas y no por las cosas importantes, ¿no? O sea, dirías, bueno, realmente hay una infidelidad. No, no hay infidelidad. Se pelean porque siempre dejas tu ropa tirada o porque no levantaste o porque no tienes la cama o porque no eres muy limpio para observar un cierto orden. Y esas son las cosas que llegan a hartar en una pareja, ¿no? Pero claro que un perro y un gato jamás te van a echar la viga de eso, ¿no? O sea, bellos felices. Bellos felices. Arañándose, echándose croquetas, pero en la noche nos abrazamos. Oye, qué fácil, ¿no? Qué fácil el sobrellevar. Claro. Bueno, fácil entre comillas porque pues no sabes... Yo solamente le diría a cualquiera de nuestros amigos y amigas si en algún momento en tu visualización de vida no te observas abriendo los ojos frente a un bonito, no sé, frente a un bonito paisaje, quizá en el mar o quizá en algún lugar así, abrazado, sintiéndote abrazada o abrazado por una pareja. Porque yo creo que ese es el tema. El tema es si realmente puedo vivir sin amor de otro ser humano. ¿Y qué pasaría si te dieras la posibilidad de pensar que no todo el mundo te va a hacer daño? Que realmente hay gente buena en el mundo y que tú, si te sintonizas en esa bondad, vas a conseguir a alguien que realmente no cumpla todas tus expectativas. De hecho, no va a cumplir ninguna, pero le vas a amar exactamente como es. Ay, me acabas de dar toma perra en el ocio. No, pero realmente es cierto, es cierto. Pero no es mi intención. No, es cierto. Yo siempre le he dicho, yo viví mucho tiempo diciendo, yo ya no requiero nombre, yo ya no merezco nombre, los hombres son bla, 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 bla. Y hoy te puedo decir que sí, digo, ay, claro que sí, quiero despertar diario con la mano aquí, la baba en el oído, o sea, por supuesto. No, no, sin baba, sin baba. Bueno, ya ando contando intimidades, de eso no íbamos a hablar. Pero la verdad es que eso es cierto. Pero hay un proceso, Héctor. Hay un proceso para romper tu creencia. O sea, hay un proceso que puedo decir, y hoy se los digo, no es el más bonito, no viene acompañado de flores, bombones, chocolates, unicornios y arcoiris. Como ningún proceso de transformación. De hecho, uno de mis maestros que escribe un texto que se llama Cuestión de Dignidad, y él es Walter Rizzo, él dice algo importante. Si tú esperas que la transformación sea un camino en el bosque con la luz del sol que va entrando, estás muy equivocado. O sea, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. El camino de la transformación significa romper una parte de ti, dentro de ti, y salir a un mundo que a lo mejor no conoces porque habías venido interpretando en una forma equivocada. En programación neurolingüística lo tenemos claro con una frase que es, el mapa no es el territorio. Es decir, la vida como es, no es lo que yo tengo mapeado en mi cabeza con todas mis creencias o las visiones de otra persona que me hicieron creer a mí. Entonces, voy caminando y digo, caray, yo veo parejas que se abrazan. Personalmente, yo les puedo decir a mis amigos, yo me casé con mi primera novia. O sea, fuimos novios desde que ella tenía 12 años y yo 13. Tenemos 28 años de casados, cumplimos 29 este año. Así es que sí se puede. O sea, yo sí he visto el amor y sí lo he sentido y a mí no me pueden decir no existe. Ay, qué bonito. Pues más adelante vamos a platicar de esto. Nos vamos a nuestro corte comercial y regresamos. Hola, yo soy Jimena y este es el espacio donde nacen todos los proyectos, la oficina de los coyotes. Aquí es donde planeamos, diseñamos, creamos y ejecutamos todas las estrategias para poder hacer crecer tu negocio. Todo esto lo hacemos a través de diferentes servicios y planes como Community Manager, embudos de venta, página web y muchísimas cosas más. Pues ya estamos aquí de regreso y recuerden venir a La Madriguera, recuerden venir aquí a Enfoque Coyote, en donde todos nuestros servicios les van a encantar, sobre todo para esos emprendimientos, esos empresarios y todos los cursos que estamos dando. De verdad no se pueden perder la agenda del 2023, así que vayan ahorrando, vayan apartando. Señor productor, ¿cuándo va a haber hack? Porque ya me preguntaron la fecha de febrero. El 16, 17, 17. El 17 de febrero tenemos fecha para hack. Para todas las personas que tienen miedo de hablar en público y que piensan que el micrófono los va a morder, ya tenemos fecha. Así que vayan apartando y ojalá se moche el productor con algún descuento. En el próximo programa les diré. Estamos de regreso con Héctor Castillo, que nos acompaña esta tarde con un tema súper interesante, nuestras creencias limitantes y empezamos a hablar del amor y de dónde surge este patrón de que tú ya adquieres una pareja, pero te sigues encontrando al mismo tóxico, pero en diferentes versiones. Es más, yo les voy a decir algo, amigas. Yo no sé ustedes, pero a mí, en mi familia ya me tenían jodida. A mí ya me decían que yo era un Power Ranger. Ya, 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 ya se coló peorcito. Siempre me andaba encontrando, ¿no? Y a muchos nos hemos generado esto, Héctor. Una creencia limitante nos ha hecho repetir un patrón. Bueno, ahí está la otra. Yo por eso te decía que no es nada más las creencias, son factores limitantes en el ser humano. Y el segundo factor efectivamente son los patrones. Es decir, ¿sabes qué? Yo odiaba ver que mi padre y mi madre discutieran, pero odiaba más ver que mi padre siempre defendía a su madre, ¿no? Que era así como muy mamítico. Y resulta que cada vez que yo veía a mis padres pelear, yo era el que defendía a mi mamá y era un patrón que estaba copiando de mi papá. Y al final, cuando yo empiezo a vivir mi vida de casado, muy probablemente repito ese patrón, porque lo que menos nos gusta en nuestra vida de infantes es lo que copiamos en nuestra vida de adultos. Entonces, si yo vi un padre golpeador, soy golpeador. Si yo viví una madre, no sé, X, voy a copiar esa misma conducta, aunque no me guste, aunque esté en contra de ella, porque me chocaba y yo me convertí en esa misma persona. Copiamos la figura de autoridad como niños en una forma totalmente inconsciente. Eso es un patrón. Es un patrón cuando yo llego a un trabajo y me dicen, ¿por qué estás haciendo? Es que así me dijeron que se hacía. Y no puedo ni decir quién me dijo, pero así me dijeron. Y voy siguiendo un patrón de vida. Y entonces hoy nos dicen cómo divertirnos, qué comprar, qué no comprar, qué sí adquirir, qué no adquirir, porque ya todo mundo lo hace. Entonces, ya requieres divertirte como todos se divierten, tener las redes sociales como todo mundo las tiene. ¿Saben? Hay gente en el campo que yo conozco que es sumamente feliz y no tienen internet. Y yo he platicado con muchos de ellos y los veo sentado viendo su campo, cuidando su campo. Y en verdad que es gente que tiene una profundidad de vida y una profundidad de ideas impresionante, Fanny. La verdad es que no es requerido que vivamos esta globalización todos, todo el tiempo, con todas las ideas ser aceptadas de ninguna forma. Hay gente que puede vivir lejos de este patrón conductual que es impuesto realmente por marcas y por un consumo que es requerido para poder subsistir como en una sociedad como la nuestra. Pero, bueno, ese es el segundo. El tercero te diría brevemente, pues, ni más ni menos que las justificaciones. O sea, yo hago una limitante en mi vida cuando me justifico. Y digo, ¿cómo quieres que yo me case si la última vez me fue así de mal? ¿Cómo quieres que yo tenga hijos y veo a mi hermana, cómo le salieron sus hijos, si yo no quiero un chamaco de esos nunca estoy justificándome? Realmente una de las grandes limitaciones que están dentro de este marco referencial de un ser humano se llaman justificaciones. Y cuando me justifico, pues, entonces ya no tengo forma de modificar mi conducta porque me limito. Claro. Y entonces digo, ¿sabes qué, Fanny? Yo soy así. Yo ya no voy a cambiar. Soy así. El que se mete conmigo no se la va a acabar. Y no te metas conmigo porque yo ya soy así y yo no voy a cambiar. A mí ni me des cursitos ni me mandes a enfoque coyote a tomar un entrenamiento porque yo no lo voy. Aunque lo tome, no voy a cambiar. Yo ya soy así. Esa es una súper limitante. Es una justificación que no me permite crecer. Y al final, los miedos. El miedo es el peor limitante que tiene un ser humano. Porque el easy siempre va a ser miedo. Y si fracaso y si no le gusto y si no soy suficiente y si no soy un buen padre y si no soy una buena madre. Entonces me retraigo y empiezo a vivir una vida limitada por esta creencia de no ser suficiente, que es una de las creencias más poderosas que hay. El no ser suficiente como hermano, como amigo, como padre, como madre, como hijo. Es más ante el espejo verme y decir, híjole, esto que veo no es suficiente para lo que yo quería. Como pareja. Así es. Sí, sí. Es uno de los miedos más fuertes, el no ser suficiente. Entonces es el miedo más poderoso que existe. ¿Cómo se trabaja? Eso lo podemos definir con claridad. Una de dos. Si está sembrado en un abandono, en humillación, en injusticia, en una de las huellas fuertes que dejó alguien en nuestra alma, se requiere terapia. O sea, realmente sí requiere decir a un terapeuta profesional. No aquellos que graban videos de YouTube y que te andan dando consejitos. Los coaches profesionales, además, no damos terapia. Quiero dejarlo claro. Esto sí se requiere trabajar en terapia con psicólogos profesionales. Y te voy a decir algo también. Si tú quieres vivir un proceso de coaching de hoy en adelante, es decir, yo ya me cuento a mis y quiero vencer esas limitaciones. Sí, también puede ser un proceso de coaching. Los coaches no somos las personas que grabamos videítos y que damos consejos. Esos no son coaches. Los coaches no damos consejos. Los coaches hacemos preguntas. Y te voy a hacer una pregunta. Solo para que tengas un poquito claro si hay una huella o no en ti. Respírenle porque no quiero que sufran. Entonces, respiren aquí, coyotes. ¿Qué es verdad en tu vida que ojalá y no fuera verdad? ¿Qué es verdad en tu vida que ojalá y no fuera verdad? Ahí puedes empezar a descubrir qué huella hay en ti. Y esa huella, ¿cómo la puedes trabajar? Y cómo ese dolor que hoy puedes identificar con esta pregunta te puede llevar quizá a descubrir algo grandioso que de modificarlo y sanarlo, porque sí se puede sanar, por supuesto, vas a cambiar todo el enfoque que tienes de tu vida. No, 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 no. O sea, jamás vas a verlo reír, jamás vas a verlo, pero aún más complicado lo ven las mujeres. En todos lados, la verdad, yo sí veo mucho de esto. De hecho, Rafael Echeverría, que es uno de los cuatro padres del coaching ontológico, doctorado en filosofía, ni más ni menos, el hombre hace esta alusión a que el coaching ontológico nace como respuesta a esta idea de la metafísica de que los seres humanos somos inamovibles y que no nos podemos modificar. Entonces, crece el coaching y dice, ¿sabes qué? Sí, el ser humano sí se puede transformar. No cambias. La persona nunca va a cambiar. O sea, ese hombre que a lo mejor yo era amargado, ese hombre que a lo mejor era infiel, ese hombre que a lo mejor era abusivo de las mujeres o de sus hijos, ese hombre, voy a seguir siéndolo yo, advierto, pero en transformación yo puedo llegar a un punto de manifestar al hombre amoroso, auténtico, libre, generoso, apasionado, alegre que sí soy, poderoso. Entonces, ese hombre yo lo elijo y lo elijo cada mañana y lo elijo con una conciencia plena de que si no tomo esa elección cada mañana, yo voy a regresar a ser el hombre que fui y que elegí ya no ser. Por eso no se dice cambio, el ser humano no cambia, el ser humano se transforma cuando tú lo eliges, ¿no? Se viene a la mente todas las mujeres y los hombres que dicen, es que yo quiero que mi pareja cambie. De verdad, se martirizan en decir eso. Yo quiero que cambie. Es que, fíjate que me estoy acordando de alguna historia de yo soy la mejor mujer del mundo, pero es que él no me valora. Pero es que yo quiero que cambie y que me valore Héctor. O sea, de verdad, creo que hay que entender en esta nueva, yo lo llamo en esta, después de la pandemia, es en este nuevo panorama que estamos abriendo, que estamos entrando a una era consciente, que ya estamos en la conciencia. O estamos tratando de entrar. Yo creo que sí, estamos empezando a tener un poco más de consciencia. Estamos apenas comenzando. Y que justamente esta palabra de transformación la veamos como una elección y no como un cambio. Porque, en efecto, las personas nunca van a cambiar. Eligen solamente pararse cada día en su poder, en lo que ya descubrieron que son. Y de alguna forma es ser responsable. A ver, Eckhart Tolle, en una conferencia que da, él es una persona que tuvo una iluminación poderosísima de estar jugando golf. De repente pasó a ser uno de los grandes maestros espirituales que tiene el mundo hoy. Eckhart Tolle, para que lo puedan buscar en YouTube. Y él dice algo, si realmente tú quieres, de hecho, eso lo dijo en un programa de Oprah cuando estaba presentando un texto hermoso que se llama Una Nueva Tierra. Y ahí con Oprah le dice, mira, cuando realmente yo quiero que alguien cambie, lo primero que tengo que hacer es no desear que cambie. Es permitirle ser quien es. Porque en el momento en que yo deseo que alguien cambie, le estoy etiquetando algo. Y mi energía está haciendo que esa persona cumple esa etiqueta para mí. Entonces, en alguna forma, yo requiero ser responsable y decir, él tiene derecho o ella tiene derecho a ser quien es. Y yo tengo la posibilidad de poner un límite y de decir, esto no es aceptable para mí, este trato no es justo para mí, este trato es abusivo para mí. Esta forma en la que tú me abandonas y me dejas horas y horas porque estás trabajando no es algo que yo quiera en mi vida. Y entonces, renegociar un acuerdo o bien terminar una relación. Porque eso requiere ser así. Pero empieza porque yo no deseo que el otro cambie. Yo no necesito al otro para ser feliz. De hecho, porque esa es una idea, ¿no? Es mi complemento. No es cierto. No existen las parejas complementarias. Claro que no. Ni alguien buscando sus medias naranjas. Bueno, pues a lo mejor te toca una media toronja por ahí, ¿no? Tú eres una media margarina. No tengo eso. Tengo una toronja completa y ya, pero no. Esa es una realidad. La gente tiene esta idea y, bueno, requeríamos darnos cuenta. Son creencias o son patrones o son miedos o es una justificación que yo ya tengo muy dada a no querer ver mi realidad y asumir mi responsabilidad. O sea, como fuente creadora yo requiero asumir esa responsabilidad y decir, ¿para qué me estoy generando hombres que no me toman en cuenta? ¿Para qué me estoy generando mujeres que me traen con el celular checadito y que no me dejan vivir? ¿Para qué me estoy generando amigos que quizá nunca puedo ver? ¿Para qué me estoy generando un trabajo en el que me traen 12, 13, 15 horas trabajando por el mismo sueldo? Yo soy el generador de todo lo que ocurre en mi espacio y como tal yo requiero observarlo y una vez que lo observe, lo acepto y una vez que lo acepto, puedo modificarlo. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! Se escucha bien bonito y se escucha bien fácil, Héctor. Pero la verdad es que no es así. Pero cuando yo creo que ya estás cansado y harto de llevar una vida tan fregada, una vida que no deseas y una vida tan infeliz y te encuentras al coaching o encuentras terapia o encuentras un brujo, no lo sé. Realmente es cuando empiezas a crecer. Pero no voy a poder, mire. Bueno, no un brujo, o sea. Quiero que tengas claro que el hartazgo es una fuente de dolor. Hay dos formas, Pani, en las que las personas nos movemos. O nos movemos por dolor y el hartazgo es una forma del dolor. O nos movemos por inspiración. No requieres el dolor para moverte. Solamente requieres darte cuenta. A ver, no estoy siendo la pareja que yo creo que mi mujer merece. No estoy haciéndola feliz porque hay muchos reclamos. Entonces, no es que ella no se dé cuenta. No es que ella no me valore. Es que yo no estoy haciendo lo que ella requiere. Entonces, puedo inspirarme en ver otras parejas, cómo se relacionan. Y gracias a esa inspiración, entonces, yo realmente acercarme a mi relación en una parada completamente diferente a la que yo venía haciendo o usando. Pero requiero darme cuenta. Y puede ser inspiración. ¿Por qué? Porque vi una película de un hombre que trataba a una mujer de manera impresionantemente delicada, tierna, dulce. Y a lo mejor yo no soy ese detallista, ¿no? Entonces, me inspiro en eso y modifico, me transformo hacia eso. Puede ser inspiración. Pero, claro, también puede ser dolor, ¿no? O sea, quien elige cambiar por dolor, pues, entonces, van y hacen toda una modificación, pero partiendo de que ya me harté, ya no aguanto más. Esta sí es la última que le aguanto y nunca más, ¿no? O sea, pero, bueno, pues, esa es una forma de salir también de mi área de creencias, justificaciones, miedos y patrones, ¿no? Así es, Héctor. Pues, bueno, chicos, vamos a otro corte comercial. Por favor, no se desconecten. Compartan, compartan con todas sus amigas, con todos sus amigos, porque ahora sí les vamos a dar la receta para que ya no estén de tóxicos, para que ya no generan el mismo tóxico, ¿vale? Así que regresamos. Sí, 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 coyotes, ya voy. Ustedes no se preocupen, yo llego con el pastel, ¿vale? Besos, bye. Híjole, ¿y ahora dónde voy a comprar el pastel? ¡Ay, no! Hola, oye, ¿qué crees que tengo una reunión hoy por la tarde? Pero no, yo aquí llego, de todos se me antojan. ¿Puedes recomendar? Hola, buenas tardes. Pues mira, te ofrezco un surtido rico y lo que a veces cualquiera que escojas te va a ganar. Por ejemplo, tenemos limón con queso, mocha con nuez, arroz con leche, queso con salsa mora, rompote, bomba y chocolate, turazno, café con nuez, y chocolate tres leches. Tenemos la nueva, lo nuevo en Monse, que sería, por ejemplo, este es mango fresa, y con queso, tenemos el mochachino y el extra fresa. ¡Ay, qué delicioso! Todos se ven deliciosos. La verdad es que me encanta venir a Pastelerías Monse porque tiene un súper surtido, todo se ve delicioso, todos los pasteles son del día y pues eso es un plus extraordinario. ¡Adiós! Chiquitines, yo ya vine a Pastelerías Monse y la verdad es que me encanta venir aquí porque tienen una amplia variedad, la atención es padrísima y puedes encontrar todo lo que te estás buscando en ese último momento o si ya lo tienes planeado, también puedes venir a mandar a hacer tu pastel. Tienen muchísimos sabores, estoy segura que a todos les van a encantar, así que no olvides visitar todas sus sucursales aquí en San Juan del Río. ¡Besos! ¡Adiós! ¡Ya estamos de regreso, chiquitines! Yo sé que ustedes no se han movido porque ya una hora sí me van a dar la receta, por fin voy a tener al hombre de mis sueños y pues bueno, sí van a tener al hombre de mis sueños pero van a tener que chambearle, no crean que es como las recetas de Pastelerías Monse que le agregamos leche, un montón de amor y tenemos un excelente pastel y delicioso. Recuerden que ya se viene la temporada también del 14 de febrero, así que vayan con sus novios, regálenle al novio, a la mamá, oigan, si el 14 de febrero se vale regalarle a todas las personas que abandonan nada más a la pareja y una excelente opción siempre va a ser Monse Pastelerías. Vayan a degustar esas gelatinas deliciosas y bueno, yo creo que no hemos traído, ¿qué me ha pasado? No he ido por pastel, la producción con razón está emplacando pero ya vamos a ir por un pastel en el próximo programa para compartirlo. ¡Qué feos modos tengo! Muchas gracias a nuestro patrocinador que por cierto, ya tenemos fechas para irnos con Monse Racing, va a estar padrísimo todo este año porque recuerden que también ellos con las motos y todo esto que hacen es algo fabuloso, sus carreras, vamos a tener la cartelera y vamos a tener, por supuesto, muy pronto aquí Armando para que nos cuente un poquito de este deporte y que nos vayamos, nos vamos a ir toda la producción, chicos, ¿van a ir o no van a ir? No escuché el cine, los productores hoy están callados, hoy no sé qué quieren. Los tienes muertos de hambre sin pasteles. Sí, ¿verdad? Pues bueno, chicos, regresamos con Héctor Castillo y recuerden de lo que estábamos hablando de estos patrones de las limitantes de nuestras justificaciones y justamente llegamos ahora ¿qué onda, Héctor? O sea, ya me di cuenta que sigo teniendo un novio tóxico, que no tengo mi trabajo tan deseado y tan soñado y siempre me salgo del trabajo, que no tengo la casa que quiero y no tengo la familia que quiero e incluso no me atrevo a ser la familia que siempre he soñado. Ya me di cuenta de esto, ¿qué sigue? Bueno, sigue hacerme responsable. ¿Cómo fue que yo llegué a esto? O sea, ya me di cuenta, ahora requiero hacerme responsable. Que quede muy claro que no soy culpable de que alguien me maltrate, soy responsable de haber generado a alguien que me maltrata. Yo no soy culpable de que alguien esté, a lo mejor, me abandone. Yo soy responsable de generarme a alguien que me abandona. Entonces, cuando empiezo a asumir la responsabilidad, empiezo a decir, ¿para qué generé yo esto? ¿De qué no me estoy dando cuenta? ¿Qué pasó en mi infancia que yo me quedé con esta idea de que era correcto ver un abandono o que era algo, a lo mejor alguien me abandonó y yo me quedé con esa huella y la estoy repitiendo sin querer? porque es inconsciente, pero sí requiero darme cuenta. A lo mejor yo ya había tenido agresividad en mi vida o violencia en mi vida y la estoy repitiendo y es un patrón. Entonces, empiezo por darme cuenta y segundo, por revisar de dónde viene para saber exactamente cómo poderlo atender. Hay tres formas. La primera de ellas, ya la dijimos, es aceptarla y acudir a terapia. Los terapeutas son expertos profesionales que son un pretexto. O sea, un terapeuta no te va a tener 10 años en terapia, o sea, ni debería de ser así. Un terapeuta requiere hacerles amigos y amigas pues a lo mejor algunas sesiones para que tú puedas hablar de eso que de lo que te diste cuenta y que poco a poco vayas tomando el amor propio que te lleve al nivel que tú requerías para poder poner un límite, que es muy probable que eso era cuando hablamos de parejas que no te están haciendo del todo bien. Entonces, por un lado, pues tenemos la terapia que es una salida profesional encantadora. Por el otro lado, yo sí te diría, Fanny, de verdad, ir a transformación. El coaching de transformación que es doloroso, que es complejo, que tiene sus bemoles, que todo el mundo los ve y dice son las sectas del coaching, ¿no? Oye, son esta gente loca que te saca dinero. Esto es lo que he escuchado más. Mira, la verdad es que todos los que hemos visto a los famosos Botacuatro, yo soy uno de ellos, puedo decírtelo. Y lo viví como coach y sí, verdaderamente es un proceso doloroso, no es un proceso bonito. Sin embargo, cuando yo me gradué, puedo decirte que empecé realmente a transformar mi vida, a transformar mi profesión, a transformar la forma como yo estaba haciendo mi vida con mi pareja, con mis amistades, conmigo mismo. Dejé fumar, empecé a hacer ejercicio, hice un montón de cosas que yo había realmente planeado para mi vida y ahora me siento en total integridad. Aunque algunos consideren que soy incongruente, pues es obvio, soy un ser humano, a veces puedo cometer errores, no requiero ser perfecto para ser aceptado y en alguna forma te puedo decir que la transformación sí puede ayudar a muchos de nuestros amigos y amigas a encontrar realmente, sobre todo en este primer ciclo que se llama el intro de todas las empresas transformacionales. Yo no voy a recomendar ninguna, simplemente voy a decir en las empresas de transformación siempre hay un curso introductorio, el nivel uno como le llaman, ese es un curso de reconexión emocional que te lleva a darte cuenta del valor que tienes tú como ser humano nuevamente, si lo perdiste en el camino. El segundo ciclo o el avanzado como le llaman en algunos lugares es un entrenamiento muy intenso ahí es en donde si sale el dolor se abre la herida se limpia todo lo que hay en tu alma y al final pues se termina cerrando dándote cuenta de quién eres de qué cuál es tu le llaman ellos en coaching de transformación contratos nosotros en PNL les llamamos identidades se genera una identidad nueva en la que yo me reconozco como un hombre amoroso auténtico libre por ejemplo una mujer apasionada valiente y fiel o un etcétera etcétera y una vez que ya tengo esa identidad o ese contrato ganado a pulso después de haberme limpiado pues sí realmente puedo empezar a hacer mi contrato es decir hacer un plan de vida con base en mi contrato y decir ahora quiero esta casa quiero este carro quiero esta familia quiero esta pareja y entonces sí puedo decir qué hombre requiero ser para alcanzar esto qué mujer requiero ser para lograr esto otro y entonces el coaching de transformación nos abre realmente posibilidad para que la persona si elige ser ese hombre o esa mujer que se requiere alcance sus sueños sin ningún problema porque sí se puede o sea los sueños no son imposibles me dolió oye de recorrerlo de esa manera me dolió totalmente y sí chicos yo les he hablado mucho aquí de esta transformación y te puedo decir que te va a doler que se requiere de valentía de sostenerte a la silla y aferrarte a tu silla pero hoy quienes lo están viviendo porque sé que muchas personas que vean el programa son personas que están en el proceso vale la pena totalmente aferrarte a tu silla porque no es solo la silla es aferrarte a tus sueños y a la vida que sí quieres vivir y además que realmente es como sacar la basura no es un proceso padre pero realmente pues es una forma de sacarla entonces la terapia es una la transformación es la otra te diría que hay una tercera nosotros tenemos un entrenamiento que es para hacer como ese reinicio no es tan complejo como la transformación es un poco más breve nosotros hacemos un entrenamiento que se llama Salto de Fe tenemos ya más de 1700 saltos a lo largo del país hemos trabajado en Mazatlán en Hermosillo en diferentes partes del país en Mérida en México aquí en Querétaro entonces en León en Guadalajara hemos ido como a varias partes del país a hacer este entrenamiento y bueno tenemos la marca registrada de Salto de Fe es un entrenamiento que hacemos que la persona reinicie mentalmente desde cero entonces hacemos un poco de trabajo en Gestalt un poco de digamos de nacimiento o sea de feto de posición fetal a muerte y de ahí nos vamos al Salto de Fe es un proceso muy interesante es muy amoroso es muy cuidadoso porque buscamos que la gente realmente pueda atravesar estas creencias o estos discursos que vaya viendo a lo largo de su vida se hace en total oscuridad alguna parte de este ejercicio porque la idea es que la persona ni se siente exhibida ni tenga que exponer ante nadie ninguna emoción o sea realmente somos muy precavidos con ello y luego viene pues sí ya la experiencia de un salto un salto cuántico que te va a llevar a otro nuevo nivel hemos hecho de verdad 1700 saltos un poquito más quizá y tenemos unos testimonios hermosos de gente que dejó drogas de gente que dejó alcohol de gente que volvió con su pareja de gente que eligió modificar la forma en la que estaba viviendo muchísimos testimonios amigos nuestros que están hoy en redes sociales que nos dicen yo fui me encantó no sé qué de verdad muchas gracias a todas las personas que nos escriben esa es una alternativa no es que yo esté vendiendo mi entrenamiento y que quede claro yo ya lo traigo para el próximo corte oye no es que yo vaya a decir que el 25 es el próximo no es cierto no en realidad no era la intención pero sí el salto de fe es una forma también como de hacer un alto aquí y hacer un reinicio de mi vida si eso es lo que la gente elige es un poco más breve de hecho se hace nada más en un solo día en la mañana y bueno y finalmente pues también el último la última manera en que requerimos decir que se puede lograr se llaman estiramientos un estiramiento es salirme de mi cajita es decir es irme más allá de donde yo normalmente hago y voy a plantear si me lo permites así brevemente es como esto que les dijo alguna vez Jesús a las personas de la boda que se les acabó el vino y que les dijo llenen las tinajas de agua eso es un estiramiento es decir en donde no hay realmente lo que se acabó en ese matrimonio no fue el vino sino la alegría la comunicación el entendimiento el afecto real el sincero la ternura eso es lo que se había acabado el vino es la alegría en la biblia tiene una representación con la alegría entonces cuando Jesús les dice llenen las tinajas de agua que no es vino les dijo simulen entonces hacer un estiramiento es poner esta escucha donde yo decía que estaba escuchando y ahora simular que estoy escuchando de verdad no estoy fingiendo estoy simulando estoy simulando que estoy acompañando estoy simulando que me preocupa la otra persona estoy simulando que perdono lo que me dicen estoy simulándolo hasta que eso se convierte en vino esa es la idea de lo que dice la escritura tarde o temprano eso se convierte en el mejor vino y de hecho lo dice la escritura y fue el mejor vino que se sirvió en la noche cuando todo mundo lo servía al principio el mejor vino vino después ese es el vino el vino es saber poner de mi parte para simular que soy ese hombre amoroso cuando a lo mejor ya no siento tanto ese amor o a lo mejor ya no siento tanto esa paciencia y simular que soy ese hombre paciente es llenar mi tinaja completa en mi corazón de agua y esperar que ocurra el milagro que se da siempre que una persona se estira y cuando salgo de mi caja de creencias cuando vuelvo a ser ese hombre o esa mujer amorosa valiente auténtica generosa apasionada fiel responsable honesta entonces esa persona realmente encuentra otra vez el vino y se da cuenta sabes que si la amo otra vez si lo amo otra vez es una manera de resolver un tema de pareja pero también se puede resolver un tema de familia se puede resolver un tema de amistades y hasta se puede resolver un tema conmigo mismo como sería que yo vuelva a llenar mi tinaja de creencia en mí y que amaneciera este día simulando que si creo en mí y una persona que cree en mí o sea como yo pues no duda una persona que creo como yo en mí no tiene miedos no se representa con nervios porque creo en mí porque sé que me voy a ir muy bien porque tengo la certeza de que acabo de llenar y que me estoy saliendo de mi marco hago más ejercicio del normal como mejor que antes me levanto más temprano duermo menos y descanso igual o sea empiezo a modificar muchas ideas que estaban dentro de esta cajita de miedos creencias justificaciones y patrones y me salgo completamente de ese marco referencial esa es la cuarta forma en la que yo recomendaría que pudieran trabajar nuestros amigos y amigas déjame saco el kayak para la lágrima es que de verdad ahorita que me estabas platicando pues quienes hemos vivido la transformación o sea estirarte es eso o sea ahorita yo ya estoy llorando porque o sea no es fácil Héctor no es fácil es complejo es doloroso en muchas ocasiones si lo quieres sí pero también también requieres darte cuenta de algo mira si yo requiero realmente hacer una transformación en mí la puedo sufrir o la puedo disfrutar punto dejar de fumar para mí fue una transformación y esa transformación en mi vida después de 30 años de fumar te puedo decir que fue de un día para otro y si fui primero bajándole porque me di cuenta que me estoy fumando para qué estoy fumando para el cansancio para la tristeza para el miedo para el frío muchas cosas la satisfacción el gozo me lo fumaba el placer me lo fumaba es decir entonces cuando empecé a disminuir la cantidad de cigarros para poder representar mis emociones entonces ocurrió el milagro de que un día dije bueno ok a partir de hoy sí ya voy a dejar de fumar y lo dejé de contar entonces no puedo sufrirlo yo lo sustituí por correr y correr me quitó el dolor de dejar de fumar porque decía si fumo no voy a poder correr entonces en alguna forma lo disfruté ¿sabes? hay personas que lo sufren un montón y van así arañando y se ponen parches y se ponen parches y andan comiendo gomitas dulces y entonces después hay que quitar los dulces o el vapor que andan usando y cosas así o sea la transformación cuesta duele pero tienes el resultado que tú siempre has soñado los precios a pagar como lo decimos en transformación pues sí o sea sí chicas no es de la noche a la mañana y no es como que ya tengo el menú ya sé que no está funcionando de mí y yo me quedo sentada a esperar que lo demás suceda eso también ocurre mucho ¿sabes Fanny? que la gente siente que la ley de atracción le va a llegar sola y perdón pero el único lugar en donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario todo lo demás en la vida es requiero trabajar primero para alcanzar ese éxito entonces yo me acuerdo mucho de este meme que dice si Dios quiere y Dios está diciendo pues no quiero pues no oye porque Dios dice ayúdate que yo te ayudaré tampoco la chanfes lo dice Dios pero bueno no importa de todos modos es una creencia válida tú requieres moverte requieres hacer un estiramiento requieres poner un plan de vida poner un objetivo y decir voy a hacer esto y esto y esto porque mi objetivo al final es lograr esto en mí este amor hacia mí este amor hacia mi familia este amor hacia mi pareja este amor hacia mis hijos esta recuperación de amigos que dejé ahí en el closet desde hace años porque nunca los veo porque nunca tengo tiempo esta posibilidad esta posibilidad de ir a conciertos esta posibilidad de escuchar música esta posibilidad de disfrutar mi trabajo a pesar de mi jefe o de mi jefa eso es lo que se logra cuando tú lo eliges ay que bonito y pues bueno chicos justamente hoy yo encontré una frase que dice saber mucho y no hacer nada es igual a no saberlo y eso es lo que sucede cuando te enteras de todo lo que ocurre en ti pero no te mueves no vas a terapia no haces nada y solamente te la vives quejándote no nace ya así que vamos a nuestro último corte y regresamos hola soy Oscar Ángel y junto con Paco Laiseca tenemos el podcast enfócate con impulso donde hablamos de ciertos tips consejos y algunas guías para que tu negocio tu emprendimiento tu idea o proyecto vaya mucho mejor así que te esperamos e interactúa con nosotros ya estamos de regreso y yo sé que todos están aturdidos que están diciendo estas palabras me están doliendo y todavía ni siquiera voy a terapia o le escribo a Héctor Castillo mi querido Héctor yo sé que no era la intención pero a mí me gustaría que nos platiques más a fondo qué es salto de fe estamos a punto de culminar nuestro programa estamos a nada pero no me gustaría no dejar aquí a la gente con esta incógnita qué es salto de fe cuándo se va a llevar a cabo porque ya hay fecha a mí me encantaría que las personas de Querétaro lo aprovecharan y que en algún momento llegara aquí a San Juan del Río de hecho vamos a hacer algo Fanny la realidad es que salto de fe es un entrenamiento que paramos en el 2020 por obvias razones entonces salto de fe es un entrenamiento de reinicio emocional y lo que se hace es trabajar gestalt una parte de gestalt de ejercicios de gestalt que nos van llevando desde la posición fetal hasta el crecimiento actual a partir de ahí hacemos una revisión real de la identidad de la persona y con esta identidad entonces sí vamos al ejercicio en sí del salto que tiene dos partes la primera es que es un salto de metro y medio en un andamio de espaldas y la segunda es que es un acto de amor el recibir a alguien y el ponerte tu vida para que otra persona pueda sentir esta posibilidad de volver a nacer esta posibilidad de volver a ser mecido y esta posibilidad de ser abrazado y de darle toda la energía para que esos sueños que diseñó antes del salto los pueda llevar a cabo entonces es un muy orgánico es muy energético es un entrenamiento como muy orientado a que la persona realmente lo logre tenemos muchas evidencias de que sí se ha logrado de que la gente sí ha podido hacer esto y fíjate que ahora lo vamos a hacer el 25 de febrero que es un sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde va a ser en la ciudad de Querétaro en la CTM en las instalaciones del Instituto Antonio Domínguez Trejo y bueno pues está enfrente de una tienda muy mexicana muy nuestra entonces ahí la mega de ellas está ahí enfrente realmente está muy cerca del estadio Corregidora y ahí enfrente están las instalaciones de CTM y vamos a hacer un descuento específico fíjate que estuve calculando cuánto cuesta ir de San Juan a Querétaro un sábado en la mañana y regresar considerando dos taxis que te llevan de la zona a la central y de la central a la zona donde va a ser el entrenamiento entonces normalmente nosotros estamos en Querétaro con el precio de 1,800 pesos pero vamos a dejar que la gente de San Juan solamente cubra 1,400 pesos es decir estamos haciendo solo para San Juan que quede bien claro un descuento de 400 pesos para que si quiere o requiere tomar un vehículo o irse en su propio vehículo y invertirlo en gasolina no tengo tema en hacerle ese descuento porque realmente sabemos que San Juan también es una zona importante no hemos venido a hacer entrenamientos aquí a lo mejor algún día con nuestros amigos de Enfoque Coyotl hacemos algo así pero en lo que se hace bueno el 25 de febrero de 9 a 3 de la tarde vamos a tener salto de fe si tú realmente quieres sentir este así como reset de botón así de pum en el corazón para volver a amanecer y decir ahora veo mi vida con una intención ahora veo mi vida nuevamente con un objetivo si tienes un nini por ahí en tu casa mándamelo yo te garantizo o te devuelvo tu inversión de que regresa o a la escuela o al trabajo porque eso es lo que está pasando esta gente se quedó atorada emocionalmente y lo que hacemos nosotros es sacarlos de ese atore entonces si tienes a alguien en tu casa que tú le ves así como que ya está dejando de disfrutar la vida no estoy hablando de una depresión psicológica eso se atiende con un psiquiatra no estoy hablando de una tristeza o de una sensación así como después de la pandemia me quedé como triste como decepcionado como sin sueños como que no sé todavía no me recupero vengan a salto de fe en verdad yo les digo y les garantizo y se los garantizo no nada más de palabra de hecho si el entrenamiento no funciona tal como te lo estoy diciendo yo te devuelvo el total de tu inversión para mí no es un tema eso sino realmente porque conozco la gente que está trabajando conmigo Diego Mora y pues todos los staff que están realmente para el servicio de la gente oye algo extraordinario y empezando el año oye yo hace unos días platicaba con Rodrigo Torrijos y justamente para tus metas para tus sueños y de verdad creo que esto aunque hayas tomado transformación en algún momento también vuelves a requerir de algún entrenamiento porque sería un pecado decir mi vida ya es perfecta después de transformación no requieres de verdad conectarte requieres irte de staff y llorar no es cierto pero realmente cuéntenme pero realmente sí entender que siempre es bueno regresar conectar porque toda tu vida vas a seguir este trascendiendo o sea no hay de otra no es como que ya acabé la terapia y ahora ya no va a pasar nada no sí hay más temas hay más que recarra y pues bueno chicos tenemos aquí un video justamente de salto de fe quiero que lo disfruten para que ustedes se motiven a ir sí o sí así que producción échenos ese video por favor chau y Gracias por ver el video. Bueno, ya regresamos chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video y es la experiencia que ustedes van a vivir el 25 de febrero en la ciudad de Querétaro y recuerden que San Juan del Río tiene un precio especial de $1,400, así que no se lo pueden perder y fíjense, les están dando una garantía. Bueno, para mí esto es sumamente importante porque justamente tú vas a tener un resultado en un día, vas a vivir una experiencia de un día en donde te vas a reiniciar. Y es súper importante, ahorita mencionabas los ninis, los adolescentes que en pandemia tuvieron como, pues ni vivieron la secundaria, muchos ni vivieron la preparatoria y ya se fueron a la universidad o viceversa, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento. ¿A partir de qué edad puedes disfrutar? También nos pueden encontrar en redes sociales en Castillo Coach, en todas las redes sociales o Fábrica del Éxito y bueno, ahí van a ver toda la publicidad de Salto de Fe, los esperamos. San Juan, $1,400 pesos, tiene mi declaración de que se les devuelve la inversión si saliendo del entrenamiento no me dices, wow, honestamente no esperaba esto. La verdad es que nosotros sabemos cómo trabajamos y bueno, pues no estudiamos tanto para fallar. Nosotros no le damos espacio al que no tengamos éxito. Entonces, pues muchas gracias de verdad, Fanny, de verdad te lo agradezco por esta posibilidad. Y esa es una de las cuatro formas, pues de que puedes salir un poco de tus creencias, de tus miedos, de tus justificaciones o de tus patrones, ¿no? Oye, súper importante, espero que todos los chicos, las chicas hayan tomado nota. Siempre estamos aquí en Tacones justamente, Héctor, buscando personas que realmente sean profesionales y que apoyen mucho. Porque sí he visto que desafortunadamente ahora los videos, fulanita me contó y así están trabajando sus emociones así. Yo siempre les digo que siempre acudan con un experto, que nos quitemos ese miedo a invertir en nosotros, porque esto es una inversión para ti. Y pues qué bueno que estuviste aquí. Me da muchísimo gusto verte aquí sentado en Tacones ahora. A mí más sí no traigo mis Tacones, pero la próxima sí. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí, por acompañar a este público de en Tacones. Un público que sé que siempre se lleva un buen sabor de boca en este programa y más hablando de estos temas de importancia y que sé que a muchas nos pasan. O sea, no es como que no los sacamos de la manga. Realmente es lo que se está viviendo y me encanta que estés aquí. Gracias, espero que nos vuelvas a acompañar. Al contrario, bendiciones de Dios para ti y para tu público. Muchas gracias a todos. Ahí estamos a sus órdenes y no dejes de ser feliz. Ay, qué bonito. Así que ya saben, no se pueden perder esta gran oportunidad en Querétaro. Por allá los veo porque yo también me voy a ir a este asalto de fe. Así que allá los veo. Les voy a contar todo el chisme, todos los detalles. A ver si es cierto y si Héctor no me reinicia. Aquí también se los voy a contar. Así que los veo, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Les mando un fuerte abrazo. Diviértanse mucho. Y sobre todo, no olviden que todos los miércoles estamos aquí. Sigan nuestras redes sociales. Enfoque Coyotl. Y nos vemos el próximo miércoles. Beso. Bye. La cámara se me mueve. La cámara se me mueve. Gracias por ver el video.